¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! Saludos para todos, aquí estamos en este doble viernes y botanero jornada 13, dirían los antiguos. Cabalística, aquí estamos junto con Zaguito, hoy juega el muerto de Ormeño, que vamos a preguntarle porque había rumores de que ante la mala racha que había conseguido en los últimos partidos, ya se estaba medio negando a jugar por el escardio público. O sea, creció el pasto. Es correcto. Creció el pasto poquito, o sea, un poquitito ya el pasto ya era una mamata. Es correcto, parece que se puso nervioso un poco Zaguito tomando en cuenta que el público lo empezó a recibir como corresponde. Luego de que había sido la sensación al inicio de este certamen. Hay que ver lo que hace Ormeño en este conjunto del cuadro poblano, un equipo que tiene que subir. Sí, tiene que subir. O sea, empezó viento, pero o sea, la presión... Mira Pinto, mira Pinto. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué estilazo de Pinto? ¿Se te fue la luz, Pinto? ¿Por qué está la cancha así? Estamos cerrando luz, ahorita ya van a encender todo el alumbrado y entonces podremos ver el partido. Ah, con razón. ¿Cómo ves el partido del día de hoy, Pinto? Cuéntanos. Yo creo que es la última oportunidad para que Ormeño levante al pueblo de plano, ya no vayan pensando en la liguilla. Crece milagros. En un principio pensábamos que podían meterlos a la liguilla. Crece milagros, Pinto. Miren, ahí están los números de Ormeño. ¿Qué le parece? Primero le había ganado a la América, ¿no? Después al Atlas y con esto empezó a crecer. Luego el empate ante Querétaro. Ya Pachuca lo descontó. El Toluca de Cristian también. Obvio. Y bueno, el León es un trámite que aquí no se gana. Es imposible. Es lo que pasa. Cuando ganan en la América, esos muertazos creen que ya son, o sea, cracks. Son figuras. Tranquilo, Saguito, tranquilo. En la América hay mucho más que eso. Oye, pero se ha venido abajo en picadas. Eso sí, reconozco. Este muchacho Ormeño, ¿eh? Lo reconozco, sí. Qué cosa tan triste. Sí, pero bueno. Bueno, vamos con el Insider Número, uno del fútbol mexicano. Hay chisme, hay chisme, hay chisme. Ajá, hay demasiados. Hay demasiados chismes. Hoy que cumpleaños del Cruz Azul le dieron un regalote. Le dieron un cubetazo. Es correcto. Estamos con el señor Medrano. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí vamos de nueva cuenta. Dice Scooby-Doo. ¿Don Medrano cree que Monarcas hoy le gane al pueblo de Ormeño? Bueno, yo creo que ya los 12 ya le saben a las mañitas al control. Ya se vio. Entonces, el que logre sacar mejor ventaja en el dominio del control se va a quedar con el partido. Lo van a ver. Superchamp, se me hizo fácil no conectarme a ninguna clase en estos días. El profe ya no me contesta los mails. ¿Qué hago? No puedo reprobar. A ver. Hay escenarios muy reales. Estás metido en un serio problema. Una de Johnny el caminante te va a allanar el camino. Si se puede de etiqueta azul y si no de etiqueta roja. Pero de ahí para arriba, ¿eh? De Johnny para arriba y vas a ver que el profesor te va a empezar a contestar los mails. Leti, ya no aguanto a mi esposo. Lleva 40 días en casa y no me ayuda con las labores del hogar. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, ponle bloqueador a las páginas esas que está viendo tu marido. Y en segundo lugar, córtale el internet y verás que o te ayuda o se sale a la calle a trabajar. Ya verás que el remedio es infalible. La sonrisa del fútbol. La niña de las tortillas me encanta, pero anda con otro de la colonia que es más grande. ¿Cómo le hago? A ver, estás equivocando el planteamiento. Primero, hazte cuate del más grande. Porque a la niña la puedes conquistar. Hay estrategias. ¿Y cómo te quitas la m***a del más grande? Entonces, primero, hazte cuate del más grande. Y ya siendo cuate del más grande, puedes allanar el camino para poderle llegar a la niña. Nos vemos en la próxima. Bueno, un dios, el señor Medrano, ¿no? ¡Cuánta sabiduría! Te estoy diciendo, es un hombre de la calle, es un hombre que sabe. O sea, él conoce, conoce el pueblo. Y aparte toma caro, porque dijo, llévalo una etiqueta azul. O sea, o sea... Oye, ya está caro, Saguito, ¿no? Sí, ¿cómo no? Yo entiendo que dentro de los caros es el barato, pero dentro de los baratos es el carísimo. Claro, no, pero al menos el rojito, el negrito, pero ya el azul, no. Lleva el mertiolate ya, y si no ponte a estudiar. Alcohol, cualquier cosa. Madre santa, volvemos porque hay derbi de la Jusco. Este fin de semana se viene lo bueno. Goles, pintas, relajo y mucho más de la mano de los mejores comentaristas. No te pierdas el superclásico de clásicos. Chivas contra América. Beltrán contra Giovanni Dos Santos. Domingo 2.30 de la tarde. Nótelo y pierdas por todas las plataformas de Azteca Deportes. Le recordamos, amigos, que Gillette es la jugada más precisa del partido porque con Gillette Mac 3 Sensitive y sus hojas más afiladas te da una afeitada más al ras y libre de irritación. Su banda lubricante con un toque de aloe te protege contra la irritación incluso en piel sensible. Igual que los jugadores, toma el control con Gillette Mac 3 y rasúrate con toda la precisión. ¿Qué te pareció la victoria de Capitán Bigón? Capitán Bigón levantando la mano. Quiere reaccionar. A poco más al revés. Empezó muy mal. Sube, baja. Es que en esta liga ya, quitando al León, los demás ya son... Más irregulares que la bolsa de... Acara A y de Nueva York. De Nueva York. Regresamos y seguiremos con este partido. De vuelta entonces, la franja contra la monarquía es momento porque usted lo ha pedido. El regreso, aparentemente, semi-estelar del muerto de Ormeño. Ya platicaremos con él. Primero vamos con lo que presenta Ormeño, Biconis, Ángulos, Ábala, Arreola y Paganoni, Zárate, Chumacero, Martínez y Tabó. Obviamente tiene que meter a Tabó porque si no lo echan de la casa. Claro. La verbena. La va a vivir abajo del puente. Y Ormeño. ¿Cómo lo ves el equipo? Y todavía se tiene fe porque sigue insistiendo en su alineación. Yo te digo una cosa. Yo soy el polaco, los cacheteotos. O sea, ¿de qué me están hablando? Nunca me ponen a jugar. Ya había hecho una revolución en ese vestidor. Odio. Enfrente va Gutiérrez, Velarde, Achillier, Vegas y Martínez, Huerta, Rocha, Millar, Rodríguez, Valdivia, me gusta. El mago. Por supuesto. Y Aristegueta. Me gusta. Por supuesto. Hoy tiene que jugar Gutiérrez y se pone Gutiérrez. Ya sabes cómo son. Qué confianza se tienen esos entrenadores, ¿verdad? No, no, no. Y Monarca siempre pone como a 14 porteros a que juegue, ¿no? Sí, sí. A ver si... Muy seguros. Quiero entender que Gutiérrez lo va a hacer mejor que Malagón. Esperemos. Porque Malagón ya se estaba cayendo a pedazos. No, no. Y nuestro sos, entonces, pobre, no tiene ni oportunidad. Mira la seriedad que está manejando Ormeño, que parece se va a estacionar el avión, ¿no? Es el que está haciendo así las señas ahí en el aeropuerto. Así es. ¿Cómo estabas, Ormeño? ¿Qué hay de cierto que te habías negado de jugar la última ocasión por temor a que las redes sociales te destrozaran aún más? Primero que nada, saludos a los dos. Nada de eso, mi Martínez. Sinceramente creo que hay personalidad y vamos a hacer todo para meter a la franjita, a la liguilla. Aún hay esperanza y la esperanza muere de último. Ya cuando hablamos de esperanza es que esto ya se está allí. Es correcto. O sea, a esa altura, ¿qué se siente ser un bombero, mi querido Ormeño? Voy a ganar, sanguíneo. Te voy a prometer un gol con Ormeño en esta ocasión a ti. Un gol con Ormeño. Madre santa. Bueno, en eso tienes razón. Hace rato que no promete victorias, pero promete por lo menos goles particulares. Estamos con Ricardo Gutiérrez, que hoy tiene la responsabilidad de manejar los controles de la monarquía. Un equipo que que un huerte con Malagón, la verdad, nomás, ya no le estamos viendo claridad. ¿Cómo te sientes hoy, Ricardo, para este encuentro tan complicado contra un mediático como Ormeño? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí vamos con todo por la victoria. Nos preparamos para derrotar al ormeñismo. Bueno, tampoco se necesita mucho. Es correcto. Es lo que le te iba a preguntar a Ricardo. Es más un mito. ¿Eso es realidad, lo de ormeñismo? ¿Cómo, cómo? No lo escuché. ¿Es un mito o realidad eso? Vamos a ver. Espero que sea un mito. Es un mito. Es un mito. Es un mito que creamos nosotros en la fecha aún. No está bonito. Y que ahora ya no sabemos cómo borrarlo de la parafernalia y del fútbol mexicano. Pues, digamos, básicamente... Hasta en las revistas sociales. No, no. Y en las revistas de economía. De economía. Y luego ya retuitea columnas en donde dicen, no, el mediático Ormeño, ¿cómo está ganando dinero? No, no, no. Es una cosa impresionante. Pero bueno, está todo listo para el partido del día de hoy. Veremos qué es lo que pasa, Pinto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves a estos dos equipos? Dinos, ¿cómo están las ubicaciones? Cuéntanos algo, Pinto, por favor. Les tengo un buen dato. Los gamers son de los únicos jugadores en Transfer Market que no ha perdido valor. Ormeño sigue valiendo 200 mil dólares. O sea, nada. Pero no ha perdido valor. Ah, está bien. Bien, Ormeño. Bien, Ormeño. Los demás han perdido valor. Sí, la mayoría. Madre santa. Ah, con razón. Ni el COVID termina con la plata de Ormeño. No, nada. Una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, ha empezado ya el partido. Estamos en vivo transmitiendo el juego entre el conjunto de la monarquía y el equipo del Puebla que hoy maneja tanto Gutiérrez como Ormeño. Ormeño con toda la presión encima, tomando en cuenta que me parece que hoy podría ser su retiro si no consigue el triunfo, Zaguito. Te lo voy anotando. Sí, yo creo que sí. La verdad, la presión mediática, ya el entorno, declaraciones totalmente despasadas, a destiempo. Realmente el muchacho se le está cerrando ese túnel. Aquí está tocando la pelota Angulo. Viene el conjunto poblano. Van con Tabó. Tabó aguanta la pelota otra vez con Angulo, otra vez con Tabó. Hay dos en el área. Entre ellos está Ormeño. Veremos si cae la pelota. El taco va para atrás. Atención con Martínez. Osvaldito le puede pegar de larga distancia. Monarcas defendiendo con muchos hombres en zona baja. Atención con la línea final. Intentó hacer el desborde. Osvaldito la pelota le queda a Gutiérrez y será saque de arco, saque de meta en apenas siete minutos. Trata de ser agresivo, Ormeño. Salió jugando, Zaguito. Sí, sí. Este Gutiérrez salió jugando, Zaguito. Con qué clase. Para que veas. No tiene miedo, Gutiérrez. No, no, no. Intentando. Y de visitante, Zaguito. Avanzan otra vez aquí con Ormeño, que ya prometió un gol de Ormeño. Ormeño. Veremos si es capaz de conseguirlo, Pinto. Exactamente. En las redes sociales, ¿qué dicen? Hay quien pide que si Ormeño no gana hoy, ya deje los controles del pueblo. Es lo que todo el mundo está pidiendo ya, ya que deje de hundir más a la franja. Disfruta de la I-Liga MX con BBVA. Desde la comodidad de tu hogar no te pierdas de goleadas y duelos llenos de emociones. BBVA creando oportunidades. Zaguito la maneja en el Fondo Monarca. Sí, tranquila la monarquía. Tratando de encontrar los espacios. Ormeño empezó muy intenso, pero ya retrocedió líneas. Vamos a ver. Ahí va el camotero, Zaguito. A ver, el camote. Siéntate bien ahí. Estás parado. Siéntate. Zaguito. No empieces, Zaguito. Que viene Monarca. Gol. Gol. Ahí está como el flautista de Hamelin. Aristeguieta. Empieza, empieza, empieza. Y revienta el arco, Zaguito. Me parece que con lo del camotero se distrajo Ormeño. Hashtag quédate en casa. Celebra a mamá siempre y hazlo con AT&T. Empezó bien el Puebla atacando y de repente con el chiflido, el pitido. Sí, sí, sí. No es el camote. El camotero. Correcto, el camotero. El camotero distrajo a nuestro querido Ormeño. Mira, ya perdió la pelota, perdió la sensibilidad del juego hasta el momento. La primera llegada del partido con contundencia hasta prácticamente la línea de gol. Ahí la terminó reventando el venezolano. No había hecho nada. No había hecho nada. La monarquía estaba controlando el partido. Y pum. Y pum, de repente encuentra el hueco. Mucha presión. Mucha presión, no creo, para su entrenador. Sí, Gutiérrez aparte está jugando ya ahora con mucha confianza. Gillette Mac3, sensitive y sus hojas más afiladas te dan una afeitada más al ras. Y libre de irritación toda la precisión con Gillette Mac3. Así que tenemos 20 minutos de la primera parte con el gol de Aristeguieta. Está ganando la monarquía 1 a 0. Lo gana Gutiérrez. Se lo gana Ormeño que aquí toca la pelota y la deja con Tabó. Tabó y Ormeño le marca el pase el propio Ormeño. Se aguanta la deja con Tabó. Tabó y Ormeño otra vez se juntan entre los dos. La pisa. La pisa Ormeño. Tica. Intentó filtrarla. Ya no tuvo la oportunidad. Estaba llegando de sorpresa tratando de acompañarlos en esa zona de la cancha. Por supuesto, Osvaldito, pero no hubo conexión. Pero me gusta el reto, ¿eh? Ahora vamos a ver de cuántos palos está hecho el chamaco. El chamaco Ormeño. ¿Verdad? Ah, caray. O sea, ¿de qué está hecho? Sí, yo sé, yo sé. Sí, no, no, te entendí. El mago. Veremos a Valdivia. Valdivia dejando la pelota en profundidad con el estilleta. Ahí está, el águila. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Aquí está. ¿Por qué están manchando la transmisión? ¿Qué haces? Es águila revoloteando. Es el rudo porque queremos. Tenemos clásico. Ah, por razón. Yo pensé que ya estábamos. Dije, ¿en qué momento estamos volteando bandera? ¿De qué se trata? Ya estamos. Nos estamos contagiando. Por cierto, tenemos el clásico y van a hablar todos. Vamos. No, no, no. No, no. La producción no la hacemos nosotros. Por eso juega Giovanni. Si no, imagínate. Atención que ahí está moviendo el balón. Chumacero la dejó para Ormeño. Ormeño dentro del área diagonal retrasada. La pelota la dejan en la media luna. Está angulo. Mira Gutiérrez. Saca la pelota de la base del palo izquierdo. Se ríe Ormeño. Pero ella es una risa nerviosa como de que sabe que lo van a cepillar. Esa risa de que dices ya sáqueme ese chamuco que traigo adentro. Es correcto. 30 minutos. Atención con Zarate. Se da la vuelta. Mete el centro. Zabala la busca con la cabeza desde el fondo. La ha sacado Millar y luego Rodríguez. Intenta venir con cierta velocidad el conjunto de la monarquía. El mago. El mago tocó Valdivia para Rodríguez. Se van juntando los andinos. Retroceden otra vez. Aquí está Velarde. Aguanta la pelota. Monarcas dejándola con Rocha. Hasta de poner un poco más jacarandoso el partido. Monarcas una sola llegada y para adentro. Sí. Eso se llama contundencia. Es correcto. Preciso. Ahí está la estrategia muy bien aplicada por la monarquía. Y el Puebla que corre, corre, corre. Pero no veo claridad en sus jugadas ofensivas. Avanza otra vez Aristeguieta cuando acabe la jugada. Vamos ahora sí con el señor Pinto. Alex Méndez que le va al Cruz Azul. Le exige a Bonilla el título para la máquina del clausurador. Alex Méndez que se cae. ¿De qué está hablando? ¿Cómo? Ya no hay campeonato. No hay nada. No hay fútbol, nada. Que celebra el aniversario del Cruz Azul. Como sea. Pero es lo único que va a celebrar. El cumpleaños. Otra cosa no va a celebrar. Por favor, señor Méndez. Le pedimos, por el amor de Dios, un poco. Y el día de la Santa Cruz. Ah, no. Ya pasó. Ya pasó también. Tienen dos cosas para celebrar los del Cruz Azul cada año. Ahí está. Esto. Por el momento, mientras no ganan en la cancha, no se puede. No se puede. No se puede. Ahora ya queremos sacar el escritorio. ¿De qué es eso? Ese no es de los camotes. Ese no es de los helados. Los helados. Es que es digital el teclado y se equivocó el señor. Bueno, el partido es verdaderamente horrible, pero aquí está Méndez. Mira, 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 Polaco. Atención con Polaco. ¿Qué hace Polaco? No sé. ¿En qué momento entró Polaco? Nos engañó, nos engañó. Pasó mal la alineación. O sea, también, aparte de engañar a su rival, nos quiere engañar a nosotros. ¿En qué momento, Saguito? Apareció Polaco ahí, de la nada. Pero bueno, estamos ya sobre la parte final del primer lapso. Con mucha tranquilidad se nota Gutiérrez manejando los controles de la monarquía. ¿Quién lo iba a decir, eh? Gutiérrez viene desde las profundidades para sacar a monarcas del hoyo. Y tú grillándole a Gutiérrez. No, al contrario. Alentándolos, Saguito. Después de Malagón. Aparte de Malagón, tenía ese, ya sabe, esa mesita de luz. De luz. Muy macabra. Muy, muy. Una, una, medio turbia, ¿verdad? Eh, ese duró, que quién sabe cuántas historias no tenga. Medio sinistrón. Veo, veo, Ormeño, que está sudando sus manos. Está sudando las manos, está nervioso. Por favor, este, hay que estar pendiente. Pink, tú que estás ahí a nivel de cancha. ¿Qué está pasando con Ormeño? Está sudando sus manos. Yo creo que tuvo un problema con Lalo Herrera y lo banqueó último minuto para meter al polaco. Se acaba la primera parte. Esa sonrisita de galán de novela barata no le está funcionando. En este momento, Ormeño, del otro lado, ecuanimidad absoluta, tranquilidad. Por parte de Gutiérrez. Sí, su temple. Claro, Saguito. Tranquilidad. Venga, lo mejor. Lo mejor, Dios. Ahí está. Doble, triple, picorete. Uh, ese viernes. Cuarto, picorete. Quinto. Quinto. Esto es por goleadas, Saguito. Sí, eso sí que es goleadas. ¿Quién me quiere golear, Dios mío? Uh, la, la. Sí, uh, la, la. Saludos a los del Valle del Mamey. Uh, la, la, chulada. Ahí está, chulada, cómo no. Cómo no. Bueno. Y luego. A ver. Ah, declaración de amor, Saguito. Uh, no sabe lo que está haciendo este señor. Y el doctor García. Sí. Una de sus tantas declaraciones fue del Estadio Azteca. El Estadio Azteca. Sí. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, Alí Fernández en el Estadio Cuauhtémoc. Cuauhtémoc también. También, también. Tienen sus historias. Sí, sí, de bueno. Tienen sus historias. Es el romanticismo del jugador. El jugador le gusta eso. Ese clásico, ¿verdad? Ese jugador clásico que ya hoy en día no abunda mucho. Te tienes que apalabrar con los jardineros del campo para que te den chance de entrar porque luego no puedes ni pisarlo. Y la administración también que prende las luces. Sí, por cierto, por supuesto, Chaguito. Bueno, ha empezado la parte complementaria. En este caso, Monarcas toca con Rambert C, dejándola para Millar. Y Millar la pone con Aristeguieta. Otra vez con Millar se juntan los sudamericanos, dejando la bola con Nachilier. Y luego vienen con Martínez. Miren nada más Huerta. Ya está en el campo tocando el esférico por el centro de la cancha con Aristeguieta. Y otra vez retroceden para Rocha. Empieza a dar toque. Monarquía no avanza mucho, pero toca y toca. Se mueve con tranquilidad el equipo visitante que está ganando. Otra vez Rodríguez. Rodríguez dejándola hacia adelante con Aristeguieta. Quiere dar la media vuelta, saca desde el fondo el conjunto poblano e intenta ir por la bola al tabú. La ha recuperado el Shaggy. Siento que la media cancha del Puebla no funciona bien. No funciona. ¿Nomás la media cancha? Bueno, aparte también. Pero esta jugada promete. Vamos a ver. Chumacero tiene a Ormeño. Chumacero la deja hacia atrás. Atención ahora. Viene a Ormeño. ¡Ay, Ormeño! ¡Aquí está acá! ¿Qué está haciendo? El baile de la pancita. Está abriendo la panza como acapulqueño. ¿Qué es esto? Muy bien, me gusta. ¿Qué es esto? Y ahí está. Como en la quebrada. ¿Qué es esto? Aventémonos una moneda. El tragamoneda. Pensé que iba a ser otra cosa. Pinto, ayúdanos. Hashtag llámala más, escríbele más, celebrala más. Hazlo con AT&T. Ya me estaba asustando. Solamente soy yo que hago esas cosas. No, paremos la mano. Perdón, perdón, perdón. A mí lo que no me gustó de la jugada, Saguito, es que Polanco está solo para rematar. Y no, va en diagonal reemplazada. Egoísmo. Y así tenía que ser. Porque estaba esperando lo de la panza. ¿Sabes cómo la practicó? No, no, no. Creo que toda la semana. Moviendo el lavador. Estoy de acuerdo, Pinto. ¿Qué cosa tan asquerosa acabamos de ver? Vamos a inventar, pero no una moneda, un centenario se vuelve a hacer eso. Ofrecemos una disculpa a toda la gente que está comiendo en su casa. Aprovecho, pero no sabíamos que un inadaptado como el niño se iba a volver loco. Esa cosa tan, este, medio... No, 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 Saguito, ya no lo digas más. Asqueroso. Ya, saguito. Piense a tu nena, a tu ex. Piense en tu ex, dicen. Bueno, Gilek 3 Sensitive, por supuesto. Y sus hojas más afiladas te dan una afeitada más al ras y libre de irritación. Toda la precisión con Gilek 3. ¿Qué momento, Montevideo, Saguito? Estoy sudando. Sí, pero aparte le vamos a pasar una rutina de abdominales. No veo marcado. Sí, lo que pasa es que ahorita nada más es puro cardio. Ah, puro cardio. Puro cardio, Saguito. Ah, ok. Porque están entrenando los jugadores. Empecé a sudar como testigo falso, Saguito. Imagínate nada más cómo fue. Ya me viste una, dijiste otra. Madre santa de todos los dioses. El partido está uno a uno. No sé si con esto le aguante Ormeño a la directiva del Puebla, pero otra vez intenta de larga distancia. Le pegó Polaco a las manos de Gutiérrez. Bien, Gutiérrez seguro, dando tranquilidad. Veo ya una monarquía que retrocedió demasiado. Le cedió totalmente la posición de la pelota al Puebla. Es un, digamos, es más como vilardista lo que juega Gutiérrez. Empieza el rebaño. No, salga el rebaño sagrado. El rebaño sagrado, por favor. Por supuesto que el rebaño sagrado. Ahí está, el águila, el águila sí tiene que pasar. Es lo que hay. Tenemos el clásico, el próximo domingo. Ese chivo, desaparezcan de ahí, por favor. No se lo pierdan a las 2.30 de la tarde a través de las redes sociales de TV Azteca. Compartimos la emoción. Señor Pinto, se está acabando el partido. Estamos ya ahí de los 66. En las redes sociales preguntan si se va a repetir este partido también. No se va a repetir nada. No, no. Ni el de Chivas, ni el festejo de Ormeño, ni nada. No podemos volver a repetir esto que ha sido verdaderamente escalofriante. Asquerosamente desagradable. Es correcto. Ormeño toca, tiene el segundo del Puebla. Atención con Chumacero. La tapa Gutiérrez. Ha sido una chica monumental el guardameta de la monarquía que viene. Mira cómo se adelantó Saguito. Sí, quiso patear de tres dedos Ormeño. No sé si todavía tiene esa calidad, esa técnica para depurar los tres dedos. Se sacó Ormeño. Se sacó Ormeño. Qué humildad. O metátonu. Se sacó Ormeño. Se aventó el barco antes de que se hunda. Puede ser también. Mira nada más Ormeño. Ya no está más en el campo de juego. Zárate dejándola hacia atrás con Arreola. Arreola podría amagar. Tiene disparo de media distancia. Prefieren tocarla a ver si hay contragolpe de monarca. No, sigue en contra. No, Ormeño se va a sacar. Manuel que se sacó y sigue en la cancha. Pensé que solamente se cambió de posición. Y se puso de media punta, Zaguito. Sí, hizo un arreglo estratégico. Es correcto. Es correcto. Sí, pensé que habían salido. No, no. Simplemente fue un juego táctico. O sea, si tiene confianza. Se viene otro festejo igual que lo que acabamos de ver. No lo sé, Zaguito. Tendrá otra sorpresa, Pinto. Que le dé oportunidad a ella, que es canterano el Toluca. A ver si él le saca las papas del juego. Sí, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Él no va a permitir que eso suceda. Ya sabes cómo son estos muchachos. Ya las figuritas estas de papel que tenemos, Pinto. Pero bueno, línea final llegaba. Zárate, la dejan para Ormeño. Ormeño dentro del área. Sigue Ormeño. Metió el centro. Buscaba Martínez en el segundo gol. No, 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 no. Sí, sí, que venga, que venga. Ay, me el agua. Ay, me el agua. Que suena el ombligazo. Ay, me el agua. Ah, mira. Mira nada más. A lo James Dean. A lo James Dean. Muy bien. A lo Macuaro, diría yo. Pero bueno, ahí se lo puso. Terrible. ¿Qué es ese sitio? Doctor Wagner. Cuidándonos todos desde casa. Hashtag llámala más, escríbele más, célebrala más. Ahora Gutiérrez empieza a hundir, Saguito, porque le quedan 15 minutos. Le ha dado la vuelta, Ormeño, que ahora ya está ilusionado y se está otra vez elevando como el Popocatépetl, un volcán. Un volcán. Ya empieza a saltar fumarolas por todas partes. Fumaza, Saguito. Fumaza. Ahora, no veo a Gutiérrez bien. Creo que se hace falta un poco más de iluminación ahí con Gutiérrez. Lo que pasa es que él está jugando de incógnito. Toca y busca. Ahora le empate el conjunto de Monarcas. Aristeguieta no pudo. Intenta darse la vuelta. La dejan con Rodríguez otra vez de frente. Aristeguieta gana desde atrás sacando la pelota del conjunto de Puebla. Todo mundo trata de reventar la pelota. Quién la saca. Se hace un verdadero desastre en la zona baja. Zavala le pone cierta tranquilidad con la experiencia y puede retroceder. Incluso con Biconis empezamos a tener un poco de... Se está frecciando la situación. Se está frecciando. El juego está frecciando los dos. Ambos dos, como diría el Gober querido. Ah, caray. Saludos entonces para este muchacho. Se ponga nerviosca. Es correcto. Ya lo dijo el hombre del Valle del Mavey. Avanza como puede Tabó. Sigue Tabó dentro del área. La van buscando Polaco y el propio Ormeño. Sigue Tabó. Aguanta la pelota. Tabó intenta darse la media vuelta. Veremos qué es lo que puede hacer dentro del área. Señoras y señores, el partido está en el momento cumbre. Estamos ya prácticamente sobre los 81 y medio. ¿Qué está pasando, Zanito? Ayúdame por el amor de Dios. Se está congelando el juego, pero demasiado. Está bien que cuando vas ganando tratas de congelar el partido. Pero ahora sí, se pasaron. Se congelaron. Levanta las manos Gutiérrez diciendo, pues, ¿qué está pasando? Pero es que parece que no está apagando el internet como corresponde Ormeño. Está metiendo ya ciertas mañas. ¿Qué está haciendo Ormeño? Que también hace caritas como de que no le está gustando. Se nos está ofreciendo el juego. Se nos está haciendo como un partido de 180 minutos, Pinto. Tanto cambio de formación afectó el sistema. La continuidad venía bien del partido. Ay, ya se soltó por fin la rienda, señoras y señores. Otra vez tocándola con Tabó. El Puebla quiere. El Puebla amarra gol. Mira esa mirada. Mira ese dedo. Mira cómo señala. Ahí va, ahí va a ser el 4. Bueno, va con 3. ¿De qué está hablando? Hay que enseñarle a contar al muchacho. Ya mejor encuérdate. Que sea otra vez ese ombligo. No puede ni contar. No puede ser. Pero bueno. Nada se compara más con lo que ella siente al ser tu mamá. Hashtag Llámala Más y hazlo con AT&T. Zaguito, el humo volvió. Volvió. Volvió fuerte, ¿eh? Porque aparte congeló el partido. Congeló la monarquía. Ahí hay trucha escondida, ¿eh? Hizo carita de nada como de no. Yo tampoco estoy indignado porque se está friseando. Yo no sé lo que está pasando. Y tómala de repente. Concéntrate. Ahí está la anotación. El disparo por abajo que terminó haciendo Tabó. Y colocó el 3 por 1. Parece que esto ya es definitivo. Tomando en cuenta que Monarca solamente ha llegado en una ocasión a portería. Sí, un partido donde la monarquía, a pesar de estar adelante, pero ya nos siguió tratando de ofender, de atacar, de generar más jugada de gol. Quiso cuidar ese 1-0. Y bueno, hasta, bueno, hasta el más débil. Sí. Hasta el más tronco. Sí, como Hermen. Como Hermen. Ahora, vamos a ver con este resultado a dónde está llegando el Puebla. Nos tiene que ir actualizando la tabla de posiciones el señor Pinto para saber si todavía le alcanza con el humo que está tratando de generar el propio Ormeño para tratar de meter al Puebla en la zona de clasificación. Estamos contigo, Pinto. No tanto así está en el lugar 12 con esta victoria. No, 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 no. Y se quiere encuerar. Y se quiere encuerar. Imagínese, llegara de líder. Y hace un gol, ¿qué hace? Y ahora hace que Lalo Herrera haga una ruleticidad en el medio campo y luego la tocan con Zárate. Se agrandó, ¿eh? Otra vez, otra vez. Esto le puede hacer mucho daño a este muchacho. Se está agrandando por cualquier cosa. El viejo refrán es, hay maderas que no agarran barniz, mi querido Dios. El mago Valdivia, los años ya le pesan, se está acabando el partido, estamos sobre los 91, se agregaron dos, el partido lo va a ganar Ormeño que recupera la silla de triunfo. Que promete al final del partido volver a hacer el baile del hombro. No más. El baile del hombro, la pancita que era la pancita. Pero, ¿qué tal al primer tiempo, Ormeño? ¿Cómo te secabas las manos de sudor? ¿Cómo te sientes, Ormeño? Cuéntanos. Mi Martinoli es parte del juego, ¿no? Los nervios son inevitables. A veces hay más, a veces hay menos. Afortunadamente cayeron los goles y el ormeñismo está vivo. Y MVP del juego, Saguito. Todavía. ¿Cómo el fútbol tiene esas injusticias que uno quiere explicar? Son revanchas, le dice. Son revanchas. Son revanchas. Triqui, trácatelas. Así empezaba Aristeguieta reventando el arco de Biconis que no pudo hacer nada. Y después el flautista tuvo que guardar los instrumentos porque apareció, de nueva cuenta, el ormeñismo al cual hemos tenido confianza desde el principio. Manuel, Triqui, trácatelas. Es momento de hablar con Gutiérrez Pinto. Cuéntanos, ¿qué pasó con Gutiérrez? Hay que falar con él, diría Saguito. Se precipitó al alinearse titular, ¿no? Tenía dos con más experiencia. A Sosa o a Malagón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, mi Gutiérrez? Rápido, cuéntanos. ¿Qué sientes? ¿Te pesó el segundo tiempo del ormeñismo al ver el asqueroso abdomen que maneja? ¿Qué fue lo que te distrajo? Fue un buen partido, lástima, que se trabó y aprovechó. Pero siento que es plan Colmaña. Nada, no ha sido. Yo también, yo también. Yo siento que fue eso. Coincido, coincido. Estamos contigo en todas. No puede ser. Hubo una cosa muy extraña. Cortó el ritmo del partido cuando estábamos dos a uno, Saguito, buscando el empate. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos. Gracias a Ormeño, gracias a Gutiérrez. Seguimos aquí en la Iliga. Bueno, vamos a ver lo que están diciendo en las redes sociales de Azteca Deportes. Festejan a Ormedeus. Dicen que es un grande que está de regreso, que va a meter a la franja a la Liguilla. Eso es lo que dice Alex Medina. Y también Hernán Valencia, que este Puebla está con todo de regreso rumbo a la Liguilla. ¿Cómo ven? Les sigo contando, les sigo contando. También hablan de que la falla del internet fue culpa de Ormeño porque sacó la panza y todos se asustaron. ¿No? Sí, sí, la verdad. Lo que pasó fue terrible. Terrible, terrible. Pocas veces. Juego sucio, juego bajo. Eso no se puede, Saguito, porque aparte nos espantó a todos. Dijimos, o sea, cuatro y media de la tarde, se sale de cuadro y ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Y de pronto, bueno, pues. Sí. ¿No? Esa imagen tan. Eso también en el puerto de Veracruz, ahí también la hacen ahí, ¿no? Enfrente de donde te echas el café con leche. Exactamente. También se hace, se acostumbra mucho ahí en la comida de panza. Es correcto, en el malecón. De forma espectacular. Posiciones, Pinto, si eres tan amable, por favor, cuéntanos a dónde llegó el Puebla. Bueno, pues el Puebla con esta victoria llega al lugar número 12, como les decía, después de que Pumas también ganó y entonces se mete prácticamente en la zona de Liguilla. El Puebla, pues, se acerca, se acerca a esta zona de Liguilla. En primer lugar sigue León, por supuesto, Pachuca es tercero, San Luis está en esa posición, Toluca cuarto, Monterrey quinto, América sexto. Ahí estamos, ahí estamos, en sexto. Y aparte, estoy convencido de que este clásico que tendremos, la transmisión, domingo 2.30, por supuesto que va a ser nuestro papá, nuestro. Cuando te refieres a nuestro, ¿qué quieres decir? Tú y yo, los dos, nuestros. Nos tenemos que despedir en nombre de Zaguito, del señor Medrano, que te dio unos consejos matrimoniales verdaderamente impresionantes y del señor Pinto. Nos despedimos, regresó el ormeñismo. Le alcanzará para clasificar, lo veremos próximamente en TV Azteca. Gracias. ¡Vamos a disfrutar! ¡Llama a tus amigos, llama a tu familia! ¡Llama a tus amigos, llama 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 a tus amigos